Hola familia, buenos días, long time no see, yo sé que nos hemos perdido mucho por muchísimas cosas personales pero, ando maquillada, ando cero glamour, ahorita son las 11 de la mañana, vamos a hacer desayuno tengo muchísimas cosas que platicarles, no estoy trabajando por dos semanas porque traía infección en la garganta y como trabajo en un hospital me dijeron ah, cero, no regreses, bye, chao, que Dios te bendiga entonces ahorita estoy arreglándoles que he hecho de la escuela de mis hijos y nos dormimos a las 10 de la noche y nos despertamos a las 9 de la mañana entonces, ahorita me fui al Sam's Club a comprar algo de comida que necesitaba, tortillas y cosas que se me han estado bajando cosas de refrigerador, que son las que más ocupamos como huevos y eso ahorita tengo esta carpeta de huevos, se me ven, esta semana se nos sortaba, vamos a comer omelettes, todo pero les quería enseñar un poquito de lo que tengo en mi refrigerador y como estamos, platicarles un poquito como estamos pasando esta cuarentena nosotros realísticamente tenemos un mes en la casa, excepto mi esposo y yo, bendito Dios, seguimos trabajando como les digo, apenas a irme para donde trabajar pero he estado muy estresada porque todos los días que iba a trabajar regresaba con miedo ¿por qué? porque no sabía si había tenido contacto con un infectado luego, pues mis pacientes como ya son de edad, pues van y vienen del hospital entonces era un constante estrés para mí, gracias a Dios me voy a tomar dos semanas para mí y para mis hijos y pues nada ok familia, entonces aquí como vamos a comer un chingo de huevos, voy a hacer buffet uno quiere un sándwich con huevito, otro quiere omelette de queso, otro quiere huevo con salchichas yo quiero tantito jamón con queso y otra quiere queso con jamón entonces aquí ya hice mi setup y ahorita vamos a hacer aquí los huevitos y no estamos comiendo nada en la calle solamente que quise pasar por Starbucks y quise invitarles a los niños un little treat y les invité un jacoco miren, aquí está el sándwich de huevo para el niño él ya se comió las salchichas, él las quiso on the side y ahorita está picando les iba a enseñar el truco de este jugo de naranja miren les pongo poquito polvo de vitamina si mi amor está rico poquito polvo de vitamina se lo echo aquí puede ser cualquier jugo de naranja jugo natural, jugo de lo que sea y ya nada más se lo echo aquí y así bajita la mano les doy su dosis de vitamina C y no se dan cuenta porque aparte de que no sabe mucho este se los revuelvo con su jugo favorito miren, aquí está el omelette de mi hija está súper, súper listo wow para voltear el hogar yo le echo su quesito ahí y su jamoncito y ahí está el próximo plato pues no me terminé haciendo un omelette me hice un huevito con jamón y leche salsa que hizo mi esposo mis tortillitas la verdad es que me encantan así igual como sea mientras dan tortillas pero esto se me antojo así el resto de mi latte y ahorita voy a ver algo aquí en Netflix en YouTube a ver ahorita que encuentro por ahí y los niños obviamente como son buenos niños siguen las reglas y ellos sí comen en el comedor excepto yo so familia esta es la comida cena son las 4 de la tarde hicimos mac and cheese con la niña mashed potatoes vamos a comer pollo rostizado arrocito mexicano acá están bien buenas gentes esperando vienen rolls y bueno vamos a comer en estos desechables porque la neta no acabamos nunca de lavar trastes oh ya les iba a hablar para comer no hay nadie pero bueno eso vamos a comer y así es nuestro día a las 4 de la tarde so ok familia acabo de hacer un tic tac y me estaba pimpeando se me fue la cola muy chupaya estaba pimpeando porque estaba haciendo un tic tac so este fue el outfit cute miren me compré una una cola estética so cute guys bueno este todavía no terminamos nuestro día al rato grabo un poquito vamos a ver películas y ya pero bienvenidas a mi canal hola familia pues ya estamos viendo películas estos otros niños están haciendo pastelitos mi esposo fue a traernos un starbucks pues para ver movies y ya nada más así terminó nuestro día y pues nada say bye Emma bye 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 Gracias por ver el video.